La Mórbida La Mórbida nace en 2012 en la ciudad de Puerto Natales, provincia de Última Esperanza, Magallanes. Fabián Borges, Iván Díaz, Freddy Farfán y Carlos Godoy. Una de las características fundamentales del grupo es el no encasillarse en ningún género musical. Hasta ahora, la temática de sus canciones pueden comprender experiencias humanas propias, ajenas, el paisaje mismo y hasta nuestra historia regional. Hoy hablaremos con ellos sobre la escena natalina, la magallánica, su discografía, sobre todo de su última publicación Corolarios. En fin, con ustedes, La Mórbida. La Mórbida es un grupo natalino ecléctico. Estamos con Fabián Borges y Freddy Farfán. Muchas gracias por su tiempo, muchachada. Vamos a hablar un poco de lo que es y ha sido el trabajo de La Mórbida y, por supuesto, en qué están ahora y qué es lo que se viene. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, bien, Sebastián. Muy bien, bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Hoy hace tiempo que no nos veíamos, cabrón. Bueno, vamos a por ello. Corolarios se traduce en términos prácticos en 11 canciones donde se conjugan diversos ritmos como rock latino, folklore, fox rock. Son muchos elementos musicales y además le dan un poco de identidad a lo que es La Mórbida porque nunca se encerraron y nunca se encasillaron en nada. Fabián, ¿nos podrás decir, contar un poco qué es Corolarios, por qué nombran así el álbum y, bueno, algún otro dato que quieras comentar sobre el disco? Sí, bueno, Corolarios se asemeja mucho a lo que fue nuestro primer disco del año 2013, el cual igual consta de amplia libertad en los estilos. En ese primer disco tenemos hasta una ranchera, que es la C10, por ejemplo, y pasamos por el folklore y pasamos por el blues. De ahí tuvimos el Junto al Fuego, que ya fue un disco más centrado, que tenía que ver con la inmigración chilota. Ahí netamente es prácticamente folklore. Y de ahí vino Corolarios, vino cinco años después de Junto al Fuego, desde el 2014 que no grabamos nada, y salió este disco muy similar al primero, muy libre, con harto rock, con harto pop, con harto blues. Y el nombre Corolarios, en el fondo viene a definir eso, Corolarios es conclusión, es resultado. Fueron cinco años de canciones dispersas, en el fondo, que se juntaron en un disco, que fue este Corolarios que lanzamos en agosto del año pasado. Oye, Freddy, tú entras, que he hecho, como parte ya fija, en el line-up de La Mórbida, en este álbum. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entras? ¿Estuviste antes o no? ¿Cómo fue tu aporte dentro de Corolarios? Bueno, nosotros con Fabián ya nos conocíamos de unos años atrás, tuvimos un proyecto juntos también, y La Mórbida siempre estuvo ahí, como que Fabián tocaba con nosotros en el otro proyecto, y él tenía La Mórbida, y más de alguna vez me había comentado que yo podría quizás calzar ahí con el bajo. Pero nunca se dio, porque siempre ellos igual, constantemente, si bien habían pasado distintas formaciones, siempre también había un bajista, digamos, estable. Y lo otro, como yo tenía mis otros proyectos también, no se daban al momento. Pero pasó que necesitó un par de colaboraciones, me pidió, y yo obviamente con gusto accedí. Y de ahí se fue dando el momento que llegó este disco de La Mórbida, y Fabián me pidió que yo grabara los bajos, como músico invitado en realidad, finalmente terminé grabando casi, no sé, a hartos temas, no la totalidad del disco, pero más de la mitad. Entonces, y después de eso ya paso a ser parte oficial de La Mórbida, porque también me sentí como esa atmósfera cuando fue grabar, como de, yo tengo que estar aquí, no sé, algo me dijo que yo tenía que ser parte, porque yo sabía que, o sea, es muy cercano a la música que a mí me gusta. Se había dado la atmósfera entonces para que se ve y puedan trabajar de una manera más libre, ¿cierto? A diferencia cuando uno entra a un grupo y te dice, no, tus influencias tienen que ser esta y esta, porque eso es lo que vamos a hacer. Acá es como un poco lo contrario, ¿no? Es como lo contrario. Claro, o simplemente que, no sé, porque yo lo había hablado un par de veces antes del tema de la creación musical, yo le digo, y así de repente, no sé, salíamos a tomar una cerveza y queríamos la talla de, ya, pero si yo entro La Mórbida, ¿tú qué querés que haga? Le decía yo, que yo toque lo que tú quieres que yo toque, o me decís, no, haz tú tus líneas de bajo, no, obviamente yo te voy a dejar a ti, y todo ese tema, es cuanto es, puede sonar de repente como a talla y huevo, pero en realidad es muy importante, porque no es lo mismo que te digan, no, tú vienes a hacer esto, o dale, juegue, es distinto. Sí, pues la idea siempre es tratar de dejar la canción lo mejor posible, o sea, es un trabajo en equipo, entonces al final entre todos sumamos para que el resultado sea bueno, al final el tema es ese, o sea, al final uno interpreta, pero al final las canciones tienen vía propia finalmente. Oye, a propósito de estar trabajando cómodos o estar trabajando incómodos, llega pandemia, llega la cuarentena, las cosas se complican, los grupos tratan de comenzar a trabajar de acomodar el lugar, ¿cuál ha sido la alternativa que ha seguido La Mórbida en este contexto, donde no nos podemos juntar, donde no podemos ir al local a ver ni siquiera el ensayo, de hecho ni siquiera uno se puede juntar a ensayar? ¿Cómo ha tocado esto a La Mórbida y en qué están? Bueno, comenzamos a, cuando ya se empezó aquí en Magallanes a esparcirse el COVID, tomamos la decisión de empezar a grabar en la casa de manera digital, algo a lo cual le llamamos digitalmente conectado. Entonces empezamos a repasar canciones de la banda, de todos nuestros discos, de los tres discos, y grabarlos cada uno en su casa con un celular simplemente. Tratamos de evitar las interfaces y tratar de grabarlo lo más cavernícola posible, solamente el celular, el instrumento y uno. Eso fue, partimos por eso. Ya después se empezó a abrir un poco más el tema de, bueno, Quien Natales demoró en llegar la cuarentena, entonces sí podíamos juntarnos de vez en cuando a ensayar, y salió la participación en algunos festivales, como el del Blackout, no recuerdo el nombre, y bueno, y de ahí una grabación que hicimos en Estudios Sonaiken, que es un show como de una hora. ¿Gulaya? ¿Gulaya Festio? Ah, es el Gulaya Fest, sí. Ah, el Gulaya Fest. Ya. Igual estuvimos ahí, sí. Freddy, ¿cómo fue esto? ¿Dónde esto? ¿De qué se trata esto de Sonaiken? ¿De qué se trató la sesión esta? Sonaiken es un estudio de grabación que está aquí en Puerto Natales, de unos amigos nuestros, muy bien equipados, muy profesional, y ellos hicieron unas sesiones de, de, empezaron a hacer sesiones todos los domingos de música en vivo con bandas natalinas, y cuento el tema de sonido y audiovisual, así que excelente, nosotros nos avisaron y obviamente accedimos a participar, que era una obra de una tocata que había que llevar allá, y ellos nos grababan, lo transmitían para todas las tardes, así que, ese es lo otro, lo importante que queda el registro ahí, audiovisual de una, de un concierto que hicimos. Entonces, fue excelente para nosotros, porque, aparte que nos vio toda la comunidad, el sonido y, como te digo, y el audio que sacáis de esos registros, son únicos, no es como que uno pueda, quizás, que te graban de un celular, ahí en una tocata, eso ahí es algo bien profesional. Así que, contentos con esa tocata, y bueno, y con las demás, igual, porque, de ahí pudimos sacar videos también para presentar los otros festivales que decía Fabián, y, y otro que fue como, tuvimos otro de, nuestra, fue autogestionado, que fue el de la tribu, que tuvimos ahí unos videos, igual que, que nos sirvieron para, de ahí había otro festival, Fabián, creo, el, el, el de Porvenir, ¿no? Sí, no creo que, creo que es un programa, es un programa de los chicos, sí, los de Espora Surf Rock, puede ser. Ah, sí, en Sombrero. En Sombrero, sí, tienen un programa que lanzan un, un clip una vez a la semana. Ruidos con Sombrero, sí, además. Eso, sí, 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 contactaron, así que igual iríamos a hacer algo, y si no, bueno, tendríamos que ir a lo que hemos grabado antes, antes de la cuarentena. Se van a estar reinventando, van a estar reorientándose, Fabián Borges, Freddy Farfán, La Mórbida, muchas gracias muchachos por esta conversación, ha estado genialísimo, y nada, algún pequeño mensajito que quieran compartir. Aguantar nomás y seguir creando para que cuando se acabe todo esto haya material para compartir y seguir en la rueda, que no se acaben las canciones. Que nos acompañen ahí, nos sigan en Instagram, Facebook, redes sociales, La Mórbida, y que escuchen música regional, música local, que apoyen a las bandas, y ahí vamos a estar en la resistencia musical, pase lo que pase. Aguante los grupos regionales, aguante La Mórbida, muchas gracias muchachos, nos vemos. Uno, dos, dos. Pasa el aire, yo me lo encontré, Buscando hilachas, yo lo esquivé, puede ser que no me hable bien, pues yo no veo igual que él, con mi hielo no te podrás perder, pues solo te puede querer. Pasa el aire, yo me lo encontré, buscando hilachas, yo lo esquivé, puede ser que no me hable bien, pues yo no veo igual que él, con mi hielo no te podrás perder, pues solo te pueden querer, pues solo te pueden querer. Con mi hielo no te podrás perder, pues solo pueden, pues solo quieren, pues solo te pueden querer. Querer, querer. 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 ¡Gracias!